Desde has encontrado con un amor sincero Pero no estés confiado corazón, tarde o temprano llorarás Existen tantas cosas en contra de un cariño Y vives como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor Nunca te arrepientas y quieres lo aunque sufra Amar es tu destino, por algo Dios te puso, por nombre corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón